Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes o muy buenas noches o muy buen día en el horario que nos estén viendo. Aquí estamos nuevamente en este querido programa radial Por Amor a Ti, como todas las semanas, aquí para ofrecerte entrevistas que te pueden interesar, el rincón de los artistas, como es una semana muy especial para todos los católicos, Semana Santa, esperando la Pascua de Resurrección, le hemos hecho una entrevista muy linda a Monseñor Marcelo Julián Marni, Obispo de Avellaneda Lanús. ¿La compartimos, por favor? Hoy una alegría inmensa poder comunicarnos con Monseñor Marcelo Julián Marni, Obispo de Avellaneda Lanús. Realmente es un gusto hablar con usted, Monseñor. Muy buen día. Buenos días, Adriana. Buenos días a la audiencia de Por Amor a Ti. Muchas gracias por la conexión también. No, realmente es una alegría. Es la primera vez que nos comunicamos nosotros desde aquí, desde el programa Por Amor a Ti. Y bueno, tendría tantas preguntas para hacerle en esta semana tan especial como es la Semana Santa, ¿no? Pero primero quería decirle que es increíble ser obispo del lugar donde nació, ¿no? Ah, sí. Para mí es increíble ser obispo, primero. Después de decir el lugar donde nació, de las zonas que conozco bien, porque soy oriundo de acá, ¿no? En realidad, eclesialmente es de la diócesis vecina, que es Quilmes, Varela, Berazatei, y ahora, bueno, este servicio acá a esta hermosa diócesis de Avellaneda de Lanús, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Y qué sintió Monseñor cuando el Papa Francisco lo proclamó obispo, ¿no? Qué emoción habrá sentido. Sí, un poco de mezcla de sentimientos. Entre, sí, emoción mucha, pero también miedo, vergüenza, susto. Bueno, tantas cosas, ¿no? Que suscita una misión grande, que están plasmadas también en la palabra de Dios. Cuando Dios se comunica con los suyos y los llama a misiones, hay siempre de estas actitudes de las más humanas, ¿no? No soy capaz, no lo entiendo. Un poco también el paradigma, lo emblemático de esa respuesta es la de la Virgen, ¿no? No entiende nada, pero dice que sí. Exacto. Por eso el lema episcopal que me acompaña es según tu palabra, inspirado en las palabras de la Virgen, cuando en la visitación le dice que sí al Señor, ¿no? Qué lindo, qué lindo, qué lindo, Monseñor, una experiencia realmente llena de luz, de amor. Y lo que sí noté es que usted es un obispo muy joven. Sí, soy joven, pero no soy el único joven. Tengo algunos compañeros poquitito más jóvenes, algún año. Carrara, por ejemplo, auxiliar de Buenos Aires, que son muy amigos, o, bueno, varios obispos también muy, muy jóvenes. Que están entre los 49 y los 50, como es mi caso. Creo que en este momento, como a cargo de Dios, es decir, quizás sea del más joven. Sí. Creo que sí. Bueno, qué alegría, Monseñor, realmente. Estamos en la semana más importante para los católicos, ¿no? La Semana Santa. Y a mí me gustaría que nos deje un mensaje. Cómo vivirla. Y más en estos tiempos tan turbulentos que vivimos, ¿no? Es así, sí. Nada nos decía que íbamos a vivir esta experiencia de la Semana Santa del año 22 con la sorpresa de una guerra casi mundial, digamos. Aunque bien sabemos que otros pueblos que tenían la experiencia de la guerra, esta guerra en Ucrania nos vuelve a colocar sobre la vergüenza humana que significa la guerra, ¿no? Y por supuesto, esto otro que estamos todavía experimentando, que es la salida de esta peste, de esta pandemia, que todavía nos tiene trotando, digamos. Exacto, que nos dejó bastante golpeados, ¿no? A muchos. Sí, de las consecuencias económicas que estamos viviendo, que eran de advertirse en el momento en que todo esto empezó, pero que claro, cuando empieza todo a verse como sucede, nos sorprende, ¿no? Nos sorprende, nos lastima, porque lo que estamos viviendo en el marco de las necesidades de mucha gente, bueno, es grave, ¿no? Sí, sí. Sí, en lo económico y también en lo mental, porque la gente ha quedado también muy... Hay mucha gente que ha quedado perjudicada de tanto encierro y gente que ha pasado la enfermedad que también la ha pasado mal. Recién ahora es como que estamos saliendo un poco, ¿no? Así es, así es. Bueno, es lo que más me resuena de estas celebraciones de la Semana Santa, que es que las comunidades empiezan a activarse de alguna manera. Y si hay un mensaje que a mí me gustaría dejarle a la audiencia, es decir, a la mujer y al hombre de fe, a la familia de fe, es que se acerquen a sus comunidades, que vayan a celebrar comunitariamente el misterio de la Semana Santa, que no se queden encerrados, que por supuesto continúen con los cuidados necesarios que todavía se nos indican, con el tapabocas, el barbijo, el alcohol, pero que no renuncien a la profesión de la fe comunitaria que podemos celebrar este año. Y que, bueno, tanto los pastores como los servidores de las comunidades están preparando con entusiasmo para que el pueblo creyente y las comunidades vuelvan a activar eso que es tan importante que es la celebración de la fe comunitaria. Exacto, ¿no? Que empiecen, ya se ve el movimiento igual, en este domingo de Ramos pasado, el movimiento de la gente como se acercaba a las iglesias, con qué alegría, ¿no? Es como que también lo necesitan. Sí, pero tenemos que reforzarlo, ¿no? Porque ha quedado en mucha gente, no solo el temor, sino también un modo de quedarse adentro, que a veces no es del todo sano, ¿no? Es verdad. Entonces, bueno, el salir, el encontrarse, el celebrar con otros, abre horizontes, significa también nuestra fe, y bueno, es ayudar, ¿no? Estamos un poco, a veces como con temor, por un lado, pero también con ciertas comodidades, o no sé si llamarlo comodidades, pero ciertas cuestiones, por ejemplo, ¿no? Tengo que ir a la misa, o es Semana Santa, hay gente que celebra más fuertemente durante el año la Semana Santa, y no tanto el domingo, pero sucede con el domingo también. Bueno, ¿dónde voy? ¿Y cómo voy? ¿Y dónde dejo el auto? ¿Y dónde estoy? Y no, y tengo que... Bueno, eso siempre lo tuvimos que hacer. Y ahora empiezas a tener como un peso aún mayor, ¿no? Las excusas. Las excusas y las comodidades, ¿no? Como que todo tiene que ser súper cómodo, y nada es súper cómodo. También ir a celebrar, ir a nutrirme de la palabra de Dios en la comunidad, ir a la celebración en la comunidad, eso implica un esfuerzo, un compromiso, que además me hace bien, ¿no? Porque es como, no es solamente que tengo que cumplir, que es lo menos importante. No, obvio. Es como que nos fortalece, nos llena el alma, el espíritu. Claro, claro. Nos nutrimos, ¿no? Es el gran signo de la Eucaristía. Nos alimentamos de Dios, Él que se da en comida para nosotros. Qué lindo, qué lindo. Entonces, invitamos a todos, a todos los oyentes, a todos los televidentes, que se acerquen a sus comunidades, ahora en esta semana tan importante que es para los católicos, y siempre. No se dejen atrapar por la inercia del aislamiento, ¿no? Que se animen a salir. Y por supuesto, muchos no podrán, porque ya están grandes, porque nadie los puede acompañar, eso siempre estuvo. Bueno, eso sí, sintonizarán la radio, alguna transmisión por televisión, que gracias a Dios hay en abundancia, y de muy buena calidad. Para, es decir, conectarnos, reconectarnos con la fe, un poco después de esta pandemia que nos ha hecho tanto daño, reconectar con la fe, y la fe comunitaria, la fe desde la iglesia, no, no, esa que uno cultiva solito, sino que... Sí, exacto. La celebra con los otros, con el ser comunidad. Por eso es comunidad, ¿no? En común, unión, todos. Correcto. Monseñor, ¿usted recuerda los días y horarios para la celebración de la misa en la Catedral? Sí, 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 pero a ver si de memoria me los acuerdo. Es... Tengo mañana, mañana, la misa que es Prismal, que la celebramos el miércoles, en este caso. Sí. Entonces, esa... Esperá que estoy buscando la... Sí, sí, no hay problema. Mientras tanto, usted busca, yo les comunico a todos los televidentes y oyentes, que el programa, obviamente, va a salir por Señal Santa María, es un programa de tele, pero lo vamos a poner con imágenes de Monseñor, y sale en la Comunidad de Oración Jesús Pan de Vida, del Padre Fernando Abram, y en todas nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Instagram, Facebook... Mirá, el 13 de abril, que es el miércoles santo... Sí. ...a las 20 horas, en la Misa Crismal, en la Avellaneda Lanús, en la Catedral de Avellaneda Lanús. A las 20 horas, ahí vamos a decir que están invitados todos a participar, y que van todos los sacerdotes, una misa hermosa. Sí, es mi primera misa con... en la Misa Crismal, ¿no? Así que va a ser muy importante para mí también. Qué lindo. Luego, el jueves, es a las 19, también en la Catedral, en la Misa del Lavatorio de los Pies. El Viernes Santo, en cambio, es el 15. Sí. En la Catedral, a las 8 de la mañana, convocan para la visita a las 7 iglesias, que es una... sí, como un sacramental, una acción muy popular, ¿no?, de la visita a las 7 iglesias. A las 9... Sí. A las 9 empiezan las confesiones, que durante las jornadas se extienden. A las 17, a las 5 de la tarde, es la celebración de la Pasión del Señor, y a las 19 el Día Crucis. Bien. Yo estaré en la celebración de las 17, porque después voy a acompañar en la Isla de Madagiel, que ya me habían comprometido, el Día Crucis allí. Así que estoy en la celebración de la Pasión en la Catedral, pero luego estoy en la Isla. Bien. Y el sábado santo es la Vigilia Pascual a las 19 horas, en la Catedral de Avellaneda de la Norte. La Misa de Luz, ¿no? Claro. La celebración de la Luz. Bien. ¿Y el domingo? Y el domingo yo tengo en Huilde, en la Parroquia de la Paz, y la Catedral tiene sus horarios, como siempre, pero ya con el trombo de la Catedral, que ahí, bueno, celebrarán distintos sacerdotes, pero eso ya tiene horarios comunes, digamos. Claro, claro, claro. Bueno, allí está todo detallado los horarios. Monseñor, yo sé que tiene un montón de cosas, no le quiero quitar más tiempo. Realmente fue un gusto hablar con usted. Me gustaría, sí, invitarlo para hacerle una nota para el programa de televisión también, y que nos deje... Es un gusto para mí poder hablar con ustedes, porque uno llega a tanta gente, gente que por ahí está sola y se conecta con nosotros, para poder escuchar alguna palabra de Dios. Yo también pido a Dios que te bendiga a vos en este servicio. Gracias. Que lo tomás evidentemente con mucha pasión, y es hermoso que alguien como vos pueda proponerse este servicio a la gente, ¿no? Es alcanzarle la fe. Lo hago con mucho amor y de corazón, desde hace mucho tiempo. Realmente amo lo que hago y lo hago porque lo siento, ¿no? Qué lindo servicio. Y que Dios bendiga esta pascua, tu fuerza, tu creatividad y tu entusiasmo para seguir adelante también. Gracias, Monseñor, muchas gracias. Sí, lo invito nuevamente a que cuando usted pueda tengamos una reflexión suya, aunque sea cada 15 días, para toda esta gente que tanto lo necesita. Con mucho gusto, con mucho gusto. Y entonces, aprovechando la conexión, quiero esta Semana Santa llegar a la audiencia, sobre todo a los que no van a tener la posibilidad de acercarse a sus comunidades, a sus barrios, a las capillas o a las parroquias de donde viven, bueno, porque están con dificultades de salud o por la edad. Bueno, que llegue la bendición de Dios, que es siempre abundante, que es siempre un regalo para nosotros, que nunca falta. Le decíamos en la celebración de Ramos, esa expresión de Jesús que dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una enseñanza ponerse siempre en las manos de Dios, párselo que párselo. Así que Dios los bendiga, las bendiga a cada uno, a cada una, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor. Un placer, ¿eh? Hablar con usted. Igualmente, Adriana, un beso grande. Gracias por comunicarse. Por favor. Nos vemos en la próxima entrevista. Gracias. Un gran abrazo. Gracias. Abrazo. Bueno, hemos hablado con Monseñor Marni. Realmente un gusto hablar con él, nos ha dejado su bendición. Y bueno, qué más decir, ¿no? Nosotros continuamos, como siempre, aquí, en Por Amor a Ti. Bueno, qué lindo, qué lindas las palabras de Monseñor, ¿eh? De fe, de esperanza, para seguir adelante y, bueno, participar, ser partícipe de las celebraciones de la misa que también nos hacen. Ahora, como los tenemos acostumbrados también, tenemos el Rincón de los Artistas y en esta oportunidad tenemos un artista talentoso que ya lo conocen. Le hemos hecho alguna entrevista aquí en el programa. Es el señor Alejandro Falcone. Él es uno de los integrantes del grupo lírico Po. Son los tres talentosos, Alex Falcone, Federico Picone y Sebastián Russo. Son tres tenores que cantan fabuloso, ¿no? Y estuvieron hace muy poquito, conmemorando los 40 años de los caídos en Malvinas, en la Catedral Metropolitana. Vamos a hablar un poquito de eso y de muchísimas cosas más. Señor director, por favor. Hoy es una alegría tener que presentar a este cantante talentoso, perteneciente al grupo Héroe Lírico Pop, el señor Alejandro Falcone. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Adri, querida. Qué lindo, qué honor, qué placer estar junto a vos nuevamente. Así que gracias por la invitación. No, es una alegría tenerte aquí. Bueno, te tenemos mucho cariño aquí todos los que hacemos el programa Por Amor a Ti. Como saben, uno de los temas de ellos dos veces fue cortina musical del programa y lo seguimos pasando. Qué grande, qué lindo eso, qué lindo, Adri, gracias. Alejandro, están haciendo muchísimas cosas. Realmente son talentosos los tres. Vamos a nombrarlos. A Sebastián Russo, Federico Picone y, bueno, quien tenemos aquí hoy, al señor Alejandro Falcone. Gracias, Adri. No, por favor. Sabemos que has estado hace poquito, ¿no?, en la Catedral Metropolitana, conmemorando a los caídos en Malvinas. Algo que estuve viendo yo el video realmente de una emoción, Alejandro. Sí, fue fuertísimo. Mira, Adri, todo esto comenzó primero el 7 de marzo, que fue un lunes, que se hizo un encuentro histórico entre británicos y argentinos en el regimiento de Patricios de la localidad de Mercedes de Buenos Aires, y vinieron excombatientes y veteranos de guerras británicos y excombatientes y veteranos de guerras argentinos. A nosotros nos invitaron a cantar el tema Unidos por la Paz, que habíamos rodado en las islas, y la verdad que fue un encuentro increíble, porque, por ejemplo, para que te des una idea, se encontró un soldado argentino al que le había salvado la vida una enfermera británica, y se volvieron a encontrar después de 40 años, ahí en ese lugar. Fue realmente emocionante, así pasaron un montón, se sucedieron un montón de cosas. Sí, fue muy fuerte, y todo esto, como se conmemoran los 40 años de la gesta de Malvinas, siguió, y tuvimos el altísimo honor de que nos convocaran a este evento que vos mencionaste, que fue el homenaje, la misa homenaje a todos los caídos argentinos en las islas, y que se hizo en la Catedral Metropolitana. Bueno, ahí cantamos el Aleluya de Leonard Cohen para abrir la ceremonia, y después cantamos Unidos por la Paz para cerrar la ceremonia, así que fue un momento, como vos bien decís, mágico. La vez que actuamos en Mercedes, el lunes 7 de marzo, después de cantar en el regimiento a la tarde, nos invitaron a la misa nocturna que hacían, que se hizo en la Catedral de Luján, y ahí también cantamos un tema que vos conocés muy bien, que se llama Soñemos que todo es posible. Es mi tema, quiero que sepan que ese es mi tema preferido, es un temazo. Gracias, Adri. Abrimos la misa con ese tema y la cerramos con Unidos por la Paz, recibimos distinciones de los británicos por tal motivo, así que fue muy emocionante, y después, bueno, acá en la Catedral fue terrible porque, bueno, se sucedieron momentos de mucha emoción y por último nos invitaron a Plaza de Mayo, que estuvo el regimiento de Patricios entonando la música del himno nacional argentino, y bueno, después nos hicieron una nota ahí para América, así que fue un día muy... Después vamos a pasar un fragmento, en la nota vamos a pasar un fragmento de esto. Ya en otra oportunidad nosotros nos habían contado cómo fue la experiencia del viaje a las Islas Malvinas, no te voy a hacer contarlo otra vez ahora, ya nos contaste en varias oportunidades la experiencia que tuvieron al viajar allá, que eso fue increíble. Sus canciones siempre hablan de esperanza, de alegría, de paz, ¿no? Siempre, Adri, sí, no sé por qué. Contale a la gente que quizás no ha visto la nota anterior brevemente, no te quiero quitar mucho tiempo, ¿qué sentiste cuando cantaste en las Islas Malvinas, donde tantos héroes jóvenes argentinos se quedaron y otros no pudieron volver? Y es tremendo, que eso, de repente, yo recuerdo que haciendo Soñemos que todo es posible, por hacer referencia a este tema que a vos te gusta tanto, cuatro años llevó la composición de Soñemos que todo es posible. Es una canción de tres minutos, pero cuando uno quiere hacer las cosas realmente sentidas, y que tengan profundidad, y que tengan un mensaje, y que la armonía de la canción acompañe, y que la melodía acompañe, no es tan lineal. No me gusta componer de manera industrial, en masa. Entonces, realmente, cuando, por ejemplo, Soñemos que todo es posible, en África, en Akamazoa, vi la tribu de los Malgazi haciendo una coreografía, lo primero que me pasó es que me la haría llorar. Y algo similar nos fue pasando con todo lo que sucedió con Unidos por la Paz. A mí me costó mucho cantar esa canción en la catedral, porque estaba realmente con la garganta cerrada, y era justo el cierre, y fueron muchas emociones, y yo soy, evidentemente, demasiado emocional, y evidentemente se me escapó un poco todo eso hacia afuera, y me costó. Pero es increíble, lo mirás a la distancia, y decís, me puedo morir en paz, porque que una canción nuestra llegue a África, y esté bendecida por uno de los líderes, para mí el más grande del planeta, para algunos será de los más grandes, como es Pedro Peca, y después, por otro lado, que otra canción nuestra sea felicitada por un coronel británico, que estuvo en la contienda de Malvinas, y que nos pida que hagamos una versión en inglés para distribuirla por toda Gran Bretaña. Y que el tipo está nominado al Nobel de la Paz. O sea, ya llevan cuatro años consecutivos, Jeffrey Cardoso por el lado de Gran Bretaña, y Julio Aro por el lado de Argentina, cuatro años nominados al Nobel de la Paz. Entonces vos decís, que sucedan esas cosas, es muy, muy fuerte, muy fuerte lo de él. Te llena el corazón, te llena el alma, que decís lo que haces. Y te quedás helado, ¿viste? No sabes cómo reaccionar, solo agradecer. O sea, cuando los elogios son tan grandes, uno queda indefenso. Y sí. Esa frase me encanta. Entonces solo te queda agradecer eternamente, recluirte en tu casa y emocionarte, como a mí me pasa a veces. Con Unidos por la Paz fue algo muy, muy especial. Pobre, a mi familia la tuve loca mucho tiempo, porque a veces escuchaban desde la planta alta el piano y se asustaban a las cuatro de la mañana. ¡Guau! Y bajaban y yo estaba así en pijama, con todos los pelos para cualquier lado, porque me había bajado algo de inspiración y no lo quería perder. Entonces bajaba el piano, lo tocaba despacito y lo grababa, porque sabía que iba a ser algo muy importante y que era ese el momento. Porque si no, después lo perdés, te olvidás. Claro, claro. Bueno, pero ese es el talento, ese es el artista, ¿no? Es así. O sea que lo que sucede es eso, yo simplemente me dejo llevar, pero me tomo las composiciones sin tiempo. Prefiero que fluya, como te digo, no me gusta componer de manera industrial. Bien. Entonces, yo creo que, bueno, eso es lo que por ahí quizás la gente escucha, que es una obra pensada, hecha en serio, más allá de que obviamente podés encontrarle un montón de defectos y podés criticar a las dos canciones de cualquier lado, pero sí está bien cerrada, tiene concepto, está perfectamente armada armónicamente, melódicamente, y no se puede dejar de negar que hay un sentimiento muy profundo detrás de cada palabra. Eso es lo que te iba a decir. Detrás de cada palabra se siente el corazón de cada uno de ustedes cuando la canta. Eso es lo que llega, eso es lo que llega al alma. Sí, sí, es, bueno, es lo que te dije, Adri, si querés que te lo resuma, me puedo morir en paz, habiendo pasado por estas cosas. Te voy a hacer varias preguntas porque no hay mucho tiempo y quiero, ¿qué proyectos tenés para el Grupo Héroe? Bueno, ahora, gracias a Dios, el 29 de abril hacemos nuestra primera acción de beneficencia con nuestra propia asociación civil que se llama Pequeños Héroes y vamos a estar dando una charla sobre las Islas Malvinas en dos colegios y ese día todos los alumnos, como son colegios privados acá de la zona, entonces les pedimos a toda la currícula, todos los alumnos tienen que llevar dos alimentos no perecederos. Entonces calculamos que en total vamos a juntar más o menos unos mil alimentos y esos alimentos los vamos a donar a comedores y merenderos que necesitan de ese material para darle de comer a los chicos que van. Entonces vamos a hacer un dos por uno, o sea, malvinizamos por un lado, les explicamos a los chicos nuestra experiencia, vamos a mostrar nuestros videos, cómo se viven las Malvinas, etcétera, etcétera. Vamos a estar acompañados por una abogada en minoridad, que es la doctora Andrea Cuaranta, porque como estamos hablando con chicos de primaria también, de secundaria y primaria, entonces, y después nos vamos a someter a una rueda de preguntas de los chicos y casualmente ahí es el momento en el que se hacen una pregunta un poco profunda sobre la guerra, va a estar la abogada contestando para que nosotros tampoco metamos la pata de hablar de alguna manera sobre la guerra que pueda afectar a algún chico. Así que por ese lado, deseando que la asociación civil crezca y siga creciendo, ya con este puntapié inicial, y después, bueno, si te cuento, ya tenemos contratos cerrados en varias provincias de Argentina para llevar nuestro espectáculo Noche Lírica Italiana, y hay unos contactos fuertes ya en Estados Unidos, en España y en Colombia para poder llevar el espectáculo, si Dios quiere, si no es para septiembre de este año, para abril del año que viene. Así que, bueno. Maravilloso, maravilloso, bien merecido que se lo tienen, me alegro muchísimo, realmente me alegrás diciéndome todo esto, tiene un montón de cosas, de proyectos, de sueños, qué lindo Alejandro, qué lindo, se lo merecen los tres. Sí. Y este pequeño héroes que hacen, me parece fabuloso en las escuelas. Y ojalá lo podamos extender y pueda crecer, porque la verdad que el objeto, el objeto social de la asociación es muy amplio y queremos ayudar desde el lugar que nosotros mejor sabemos, que es a través del arte, pero si encima, a través del arte, podemos conseguir alimentos, podemos conseguir donaciones, y bueno, entonces todo se amplía, se amplifica, se multiplica, y yo creo que eso es el amor, ¿no? Cuando vos das, en realidad, no te estás quedando sin, lo estás multiplicando. No, te vuelve doblemente, seguramente, es así. Alejandro, contale a los oyentes y televidentes los próximos shows, los más recientes, para que puedan sacar las entradas, adónde los puede ir a ver. Perfecto, ahora lo más prontito que se viene es el viernes 22 de abril, o sea, dentro de 10 días, vamos a estar en el Teatro Candilejas de Rauch, o Rauj, como lo quieran mencionar, al día siguiente, que es sábado 23, vamos a estar en el Teatro Municipal de Olavarría, que vamos a estar debutando en estas dos ciudades, y después, el domingo 24, vamos a hacer la próxima partición en Cava, que no estamos en la ciudad de Buenos Aires desde noviembre del año pasado, así que volvemos a Capital Federal, a la ciudad autónoma de Buenos Aires, al Teatro Picadilly, en la calle Corrientes, y encima, vamos a tener el enorme orgullo de volver a compartir escenario con el tenor más famoso y popular de la historia de la lírica argentina, que es Darío Volonté, así que, ¿qué imaginás? El corazón nos explota de felicidad, estamos tan contentos, y después, bueno, todo lo que se viene, la realidad es que sé que vamos a ir a San Juan, vamos a ir a Córdoba, a Santa Fe, a Entre Ríos, pero no tengo las fechas exactas ni los teatros, así que todo el mundo que se quiera enterar, tus televidentes o la gente de radio, puede ingresar en nuestras redes, nos buscan en todas las redes sociales como héroe lírico pop, héroe en singular, héroe lírico pop, y seguramente si se meten, si manejan más Instagram o Facebook o lo que fuere, se meten ahí y van a poder enterarse de todas las fechas que se vienen. En todas las redes sociales, como nosotros subimos también estas notas a las páginas y a todas las redes sociales, lo hacemos con imágenes, así que va a salir a pie de pantalla en la dirección a donde puedan ingresar. Lo que sí decile a la gente dónde pueden sacar las entradas, si están acá en Cava y quieren ir a sacar las entradas, ¿a dónde lo deben hacer? Las pueden sacar por boletería en el teatro o por plateanet.com Bien. Que es la etiquetera que está utilizando Piccadilly, el teatro Piccadilly. Apurense, saquen las entradas, no se lo pierdan, los precios son accesibles, así que no se pierdan de ver a este grupo maravilloso, talentoso, no se van a arrepentir, se los puedo asegurar. Bueno, me alegra mucho que tengan tantos proyectos y tantos sueños. Alejandro. Qué lindo, Adri, sí, sí, así es. Para mí es una alegría hacerte la nota, te vamos a esperar en Botica del Ángel para el programa de televisión, a todos, al grupo, a los tres, los espero para hacerle una linda nota como hicimos hace un par de años ya, y... Sí, nos va a encantar, Adri, primero que te adoramos a vos, segundo que el lugar ese tiene una energía tan maravillosa que nos encanta, así que sí, en cuanto coordinemos nos vemos ahí. Es muy lindo. Bueno, Alejandro, ha sido un placer realmente hacerte la nota, te agradezco muchísimo por todo este tiempo que nos dedicaste, que estás con un montón de cosas, mandarle mis saludos a todo el grupo, a Federico Picón y a Sebastián Russo y te... vamos a despedirnos en esta semana tan especial como es la Semana Santa, Pascua de Resurrección, viene el domingo con un tema hermoso de ustedes que lo interpretan, ¿no? que es Aleluya, ¿te parece? ¡Ay, qué lindo! Sí, me encanta, Adri, gracias por este espacio, gracias por invitarnos siempre, te adoramos, prontito nos vamos a ver en la botica, le extiendo tus saludos a Fede y a Sebas y mandarle un beso gigante a toda tu audiencia, gracias por estar ahí y gracias por escuchar la música de Héroe Lírico Pop. Gracias a ustedes, un abrazo inmenso, un beso, beso gigante, beso grande, nos quedamos con este bellísimo tema. Un soldado a casa regresó y un niño enfermo se curó y hoy no hay trabajo en bosques de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie no repudia. Aleluya, 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 Un ateo que consiguió creer y un hambriento y tiene de comer Y hoy donaron a una iglesia una fortuna Que la guerra pronto se acabará Y en el mundo al fin reinará la paz Que no habrá miseria alguna, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Que la norma sea el amor Y no gobierne la corrupción Sino lo bueno y lo mejor de la inmatura Porque Dios nos proteja de un mal final Porque un día podamos escarmentar Porque acaben con tanta furia, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Y hemos llegado al final del programa Espero que lo hayas disfrutado Que te hayas sentido a gusto Como te digo siempre Lo hacemos con mucho amor para todos ustedes Sé feliz Disfruta de la vida Disfruta del día que Dios te regala Y te deseo una muy feliz Pascua de Resurrección Nos volvemos a encontrar Dios mediante La próxima semana Como siempre Aquí en Por Amor a Ti 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 Amor a Ti